Todo es muy simple, mucho más simple y sin embargo aún así Hay momentos en que es demasiado para mí En que no entiendo, no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo Todo es muy simple, mucho más simple y sin embargo aún así Hay momentos en que es demasiado para mí En que no entiendo, no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo O estarme acá sin llanto ni risa En silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo Mi vida, mi tránsito, mi tiempo No sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo ¡Gracias!